Música 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 Muy buenas chicos chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que estoy bastante bien y para mi sorpresa yo quería grabar Juno, me acababa justo de acordar y iba a grabar ya y se cae y se me dicen y digo, hostia, es Marte, digo, falta algo ¿no? Digo, dos animes hoy Marte Llega raro, creo que eran tres o cuatro ¿Qué? Eran tres ¿Qué pasa? Juno, me acordé de Juno y dije, oye, ¿qué falta Juno? Hostia, esta imagen todo bacán, pero esta imagen... Vale, como recordáis el capítulo 17 acabó con que la romperon que estaba de Kana, que tenía como protección y ya estaba bien enfermado y ¿qué pasó? que dijo que iba a ir a salvarla nuestro compa este ay, que muerto que estoy tirando esto, ah, se me olvidó el nombre Takuya dijo que iba a ir a salvarla, por cierto me encanta la cuarta Takuya dijo que iba a ir a salvarla, iba a ir a conseguir más piedras en otro mundo no me acuerdo pero iba a ir a salvarla vale, va hace todo lo que dice Kana, encuentra la última perlita para esto se va y se va a la otra dimensión vale, ahí acaba el capítulo para nosotros anda vale, imagino que fue los primeros capítulos cual ni me enteré esto fue después, que eso sí es lo que hemos visto todas portadas, y esta es la nueva portada wow, Eriko-sensei como va la tío esta es la hija se pone que esta es la hija bueno, esta es Juno no creo que se me va lo puedo dar aquí, lo aseguro tiene que poner, a mi no me cuentes historias compa, que lo tiene que poner por ahí en fin Ryo, esta Takuya con coleta esto no se que es un dragoncito Eriko y este imagino que sea Ryoji bueno, la alma de Ryoji bueno iba a grabar el capítulo pero para mi sorpresa 17, no hay 18 como que es que acaba de pasar me ha dejado el culo roto en verdad de la granto de la granto era el mundo paralelo eso, de la granto pero nada, como estáis viendo no hay capítulo, no hay avance del capítulo ahora el capítulo más seguro lo que pasa es que no han publicado avance lo cual me recuerda hace tiempo cuando grababa y no publicaban y decía mierda pero en fin, lo publicaban más tarde lo cual me va a joder un poco pero me va a joder oye pues, pues nada esto es va a ser avance uno solo que sea muy corto me da rabia pero bueno que se lo va a hacer no puedo hacer más capítulo 18 capítulo de la granto capítulo de la granto capítulo de la granto la trama calentita lo siguiente encima de erico aparece con el joyo este con el reactive se lo lleva y es que tenía control por ryoji lo sabemos que está controlado por ryoji y joder data tan seito casi muere takuya takuya ni guardo eh guardo tarde por eso no pudo salvar a a kana que se rompió su cristal pero el cabrón se esquivó los ataques perfectamente de repente activo el ultimo instinto y ya y ya y y madre mía pero es que estaba muy op estaba muy op en ese momento takuya así que nada más yo aquí lo dejo vale hasta la próxima y